Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación para este curso. Contarles que desde el año 2000 se han desarrollado diferentes cápsulas endoscópicas que su objetivo es visualizar la mucosa del intestino delgado. Si bien inicialmente la indicación de la cápsula era el estudio de hemorragia digestiva de origen oscuro, hoy esa indicación se ha ido ampliando especialmente también para enfermedad inflamatoria intestinal y también para la visualización de colon, no solamente intestino delgado. ¿Cuáles son las indicaciones de la cápsula endoscópica en enfermedad inflamatoria intestinal y específicamente Crohn? La indicación está para el grupo de aquellos pacientes que uno sospecha que tienen enfermedad de Crohn aislada en el intestino delgado pero que no hemos sido capaces de hacer su diagnóstico. Hasta un 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn pueden tener solo compromiso de intestino delgado y no al alcance de la iliocolonoscopía. Pueden tener síntomas inespecíficos como dolor abdominal, diarrea intermitente, anemia, muchas veces son catalogados de pacientes con trastorno funcional y tenemos algunas alternativas diagnósticas que nos pueden ayudar en este caso. Les voy a mostrar algunas comparaciones entre la capacidad de la cápsula endoscópica en este grupo de pacientes y otros métodos diagnósticos. Por ejemplo, en este estudio del año 2006 se comparó la capacidad de la cápsula endoscópica con la iliocolonoscopía, por ejemplo, y la cápsula fue capaz de detectar un 63% de estos casos versus un 23% solo con la colonoscopía y la ilioscopía. Así también fue mucho mejor la capacidad de la cápsula para detectar estos pacientes cuando se comparaba con Enterotac, un 69% versus un 30%. También existe esta cápsula endoscópica que es la panentérica, que en el fondo en un mismo procedimiento es capaz de mostrar la mucosa del intestino delgado pero también de colon. En este estudio que se publicó en el año 2020, la sensibilidad global para detectar actividad inflamatoria del intestino delgado por la cápsula versus la enteroscopía, más ilioscopía, fue de un 94% versus un 100% y la especificidad fue muchísimo mayor, fue un 74% versus un 22% para los otros dos métodos. Ese tema de la especificidad lo voy a tocar un poquito más en detalle más adelante, pero sin duda que la cápsula fue superior para poder detectar las lesiones de intestino delgado proximal con respecto a la enteroresonancia. Sin embargo hay que tener en cuenta que muchas veces también la enteroresonancia nos muestra inflamación en el intestino, en el hilo en terminal y cuando uno hace una cápsula o hace una colonoscopía no encuentra estas alteraciones. Este es un caso clínico que habla de este tema donde finalmente los expertos definieron que este paciente no tenía una enfermedad de Crohn, un intestino delgado, sin embargo su resonancia mostraba inflamación del hilo en terminal. Entonces en este caso la cápsula fue capaz de descartar el diagnóstico de enfermedad de Crohn en estos pacientes. Y por eso me refiero que la cápsula tiene una especificidad bien alta para estos casos. Acá otro ejemplo, otro estudio donde se comparó también la capacidad de la cápsula endoscópica para diagnosticar enfermedad de Crohn de intestino delgado comparado con enterografía por resonancia y también por escáner. Aquí ustedes pueden ver que la cápsula tuvo un 100% de sensibilidad versus un 81% para la enteroresonancia y un 76% para la enterotac, con una especificidad también que fue mayor. Otro método que también utilizamos y que se correlaciona mucho con la cápsula es la calprotectina fecal, cierto que es este marcador de inflamación intestinal y en este estudio se estudiaron diferentes CATOF para poder determinar con qué nivel de calprotectina fecal se relacionaba mejor las lesiones o la capacidad de encontrar lesiones de la cápsula endoscópica. Este estudio definió que con una calprotectina fecal de 100 la cápsula tenía una sensibilidad para detectar lesiones de intestino delgado del 73% y una especificidad del 73%. Es decir, con calprotectina sobre 100 la cápsula tiene altas posibilidades de hacer diagnóstico en pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn de intestino delgado. Ahora, no todo es Crohn, ¿ya? Y la cápsula como tiene esta alta sensibilidad también puede detectar otras lesiones inflamatorias que no necesariamente son enfermedad de Crohn. Una de las cosas que altera o que pudiera presentar erosiones, úlceras, incluso estenosis que no son Crohn es el uso antiinflamatorio y por eso es que se recomienda a los pacientes suspender los antiinflamatorios en la medida de lo posible al menos cuatro semanas previo al estudio con cápsula endoscópica, ¿ya? Entonces, finalmente, la cápsula endoscópica tiene un valor predictivo negativo muy alto para Crohn, sobre un 96%. Entonces, probablemente en este escenario de sospecha de enfermedad de Crohn de intestino delgado aislado, la capacidad de la cápsula para poder descartar la enfermedad es el valor que tiene este estudio. Acá un algoritmo sugerido para el estudio de intestino en estos pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn y que tiene un cuadro clínico sugerente, ¿cierto? Pero que la iliocolonoscopía fue normal. Si tenemos marcadores normales como la capotectina, la verdad es que se sugiere tratar con un trastorno funcional o buscar otras causas que expliquen los síntomas del paciente. En aquellos pacientes que tienen marcador alterado como la capotectina, ¿cierto? Sobre 100, se recomienda estudiar el intestino delgado con una imagen, ya sea enterografía por resonancia o escáner, y si este está alterado, ir directamente a una enteroscopía a la zona afecta para poder tomar muestras. Si este estudio imaginológico es normal, entonces ahí se recomienda el estudio con cápsula endoscópica, idealmente con la cápsula patensi previa, que la vamos a mencionar después. Y si la cápsula está alterada, como un score del Lewis, que también lo vamos a mencionar, sobre 135, se recomienda ir a una enteroscopía a la zona afecta y poder tomar muestras para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Otro escenario en el cual la cápsula endoscópica tiene indicación es en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad de Crohn confirmada y nos va a servir, por ejemplo, para evaluar la extensión del compromiso. Esto va a tener implicancias muy importantes con respecto a las decisiones terapéuticas que este paciente va a tener y también la evaluación de respuesta al tratamiento. Este estudio es bien interesante, son un poco más de 40 pacientes en los cuales teníamos diagnóstico de enfermedad de Crohn. Todos ellos fueron sometidos a una enteroresonancia y posteriormente a una cápsula endoscópica. Y les quiero mostrar especialmente la barra celeste. La barra celeste muestra aquellos pacientes que tienen un compromiso proximal con clasificación de Montreal L4, ya que son aquellos que tienen compromiso intestino proximal. Vean el número de pacientes que tenían esa extensión de enfermedad previo al estudio y miren cómo aumenta el número de pacientes después de la cápsula endoscópica, ¿ya? No así tanto para la enteroresonancia. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente es muy importante que un paciente que se le detectan lesiones proximales en la cápsula endoscópica con un diagnóstico de Crohn, eso puede determinar un pronóstico diferente y un tratamiento diferente. Los scores de cápsula endoscópica hay dos principales, uno que es el índice de Lewis y el otro que es el CECDAI, son similares en cuanto a las cosas que se detectan, ¿cierto? Pero tienen algunas diferencias. Los datos sugieren que estos scores pudieran ser útiles para predecir tasas de recaída, hospitalización, pero la verdad es que faltan algunos estudios para validarlo y en la práctica diaria todavía no los usamos de manera regular. Muy resumido, este es el índice de Lewis, separa el intestino delgado en tres tercios y en estos test tercios se observa cuáles son las alteraciones a nivel de vellosidades, úlceras y estenosis. Y el score de CECDAI separa el intestino en dos secciones, sección 1 y sección 2 y también se evalúa tanto las características inflamatorias, la extensión y la presencia de estenosis. Como ejemplo, solamente mostrar estas son algunas imágenes de pacientes con la enfermedad de Crohn y lo que se puede ver en la cápsula endoscópica, ¿cierto? Mostrando las úlceras, las lesiones, estenosis, úlceras un poquito más alargadas y zonas sospechosas de estenosis, edema de vellosidades. Muy importante también decir que la cápsula endoscópica, al ser capaz de detectar lesiones proximales, también eso nos permite tomar algunas decisiones terapéuticas con respecto a los pacientes. Este estudio también señala que aquellos pacientes que tenían lesiones y ayunales detectadas por la cápsula endoscópica tuvieron más brotes de enfermedad en el futuro. Y por lo tanto, un paciente que se hace una cápsula endoscópica podría beneficiarse de modificación de tratamiento y evitar en el futuro un nuevo brote de la enfermedad. Otro escenario muy importante para los pacientes con enfermedad de Crohn y la utilidad de la cápsula es la evaluación de la recurrencia posquirúrgica. Sabemos que los pacientes que han sido sometidos a una cirugía con enfermedad de Crohn es un grupo susceptible de tener complicaciones a futuro y es muy importante evaluar la recurrencia en estos pacientes. Muchas veces los pacientes tienen una colonoscopía con iliocolonoscopía que no muestra recurrencia de enfermedad, sin embargo, la cápsula ha sido capaz de demostrar que en algunos sí tenemos recurrencia mucho más proximal. Este es un estudio bien interesante donde se evaluó qué pasaba con los outcomes en pacientes que ya habían sido sometidos a cirugía por Crohn, hospitalizaciones, necesidad de cirugía o de dilataciones endoscópicas posquirúrgicas. Estos pacientes, si ustedes ven aquellos pacientes que se les aplicó una cápsula endoscópica, tuvieron posteriormente muchos mejores outcomes porque probablemente estos pacientes fueron sometidos a cambio de estrategia terapéutica al encontrar lesiones proximales. Lo mismo pasó cuando los pacientes se hizo tratamiento trip to target basado en los hallazgos de cápsula endoscópica, también mejoró sus outcomes y también mejoró de manera considerable en aquellos pacientes que se decidió iniciar terapia biológica basado en los hallazgos de la cápsula endoscópica. Por lo tanto, este también es un escenario muy importante en el pronóstico de los pacientes con enfermedad de Crohn. También a modo de ilustración algunas de las cosas que se pueden encontrar en cápsulas en pacientes con Crohn, estas úlceras más redondeadas pero también las úlceras más longitudinales como esta que se ve acá y algunas erosiones. También tenemos una erosión no tan profunda con una úlcera un poquito más profunda y también el aspecto típico como de empedrado ¿cierto? descrito también para colonoscopía de la enfermedad de Crohn. Este entonces es un algoritmo sugerido para el uso de cápsula endoscópica en pacientes que ya tienen el diagnóstico de enfermedad de Crohn. se sugiere que los pacientes sean sometidos a una imagen enteroresonancia o enterotac y si esta está alterada por supuesto ir a la enteroscopía y evaluar la zona afecta cambio de tratamiento o eventualmente una dilatación endoscópica en caso que sea necesario y aquellos pacientes que tienen una imagen normal se considera el uso de cápsula endoscópica en algunos grupos ¿cuáles son estos? Entonces en la evaluación como dijimos posquirúrgica un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en adición a la iliocolonoscopía que es muy importante también en aquellos pacientes que tienen una anemia que no se explica un dolor abdominal que no se explica ¿cierto? y que no encontramos alteraciones en la colonoscopía y también podría ser una utilidad para evaluar la curación de la mucosa en aquellos pacientes que por algún motivo no pueden realizarse una colonoscopía o marcadores biomarcadores como la cartotectina otro grupo de pacientes que se puede beneficiar de la cápsula endoscópica son aquellos pacientes con colitis no clasificable sobre todo en aquellos que van a ir a algún procedimiento quirúrgico donde es bastante relevante definir si el paciente tiene una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa y entre un 29 o un 40% de los pacientes en este grupo la cápsula fue capaz de definir que finalmente el paciente tenía una enfermedad de Crohn como diagnóstico solo mencionar que existe esta PISCAM Crohn cápsula que es esta cápsula como ya les decía panutérica que es capaz de ver no solamente el intestino delgado sino también el colon en un mismo procedimiento esta es una cápsula que tiene una doble cámara que tiene una batería de más larga duración lo que permite poder ver todo el intestino en toda su extensión solo quería mencionárselo una de las complicaciones que tiene el uso de cápsula endoscópica en la enfermedad inflamatoria es la retención de la cápsula que es cuando no sale la cápsula después de dos semanas de su instalación la tasa está más o menos entre un 2 y un 4% un poquito mayor en aquellos pacientes que tienen una enfermedad de Crohn que está confirmada este riesgo se puede disminuir mediante el uso de la cápsula patensiva esta cápsula de permeabilidad cierto que es una cápsula que tiene las características anatómicas digamos exactamente igual a la cápsula original pero es una cápsula que es de varios que se va a desintegrar entre 40 a 72 horas más o menos y cuando no hay estenosis el paciente va a expulsar la cápsula entera completita sin deformidades ya sin embargo cuando la cápsula es expulsada con alguna deformidad como estas imágenes que se ven acá la veo la sé la verdad es que este hallazgo contraindica el uso de cápsula endoscópica porque quiere decir que ese paciente tiene alta posibilidad de retener la cápsula en su intestino aquí otras imágenes de retención de cápsula es una enteroscopía donde se encuentra la cápsula en una zona de estenosis y también una imagen radiológica donde se puede ver la cápsula retenida en el intestino delgado cápsula de colon en colitis ulcerosa este es otro espacio para la cápsula endoscópica tenemos bastante menos información en colitis ulcerosa que Crohn para el uso de cápsula algunas de las desventajas cierto que uno puede ver es que obviamente es un recurso que no permite la toma de biopsias por lo tanto probablemente es en casos muy particulares donde podríamos indicar una cápsula en colitis ulcerosa quizás en los tiempos actuales de COVID donde tenemos el recurso endoscópico un poquito limitado podría tener un espacio de evaluación de colon mediante cápsula de colon también podría ser utilidad para la curación de la mucosa en este contexto se ha visto que también los hallazgos de la cápsula pueden predecir un brote en colitis ulcerosa faltan estudios todavía y probablemente el hecho del costo comparado con la colonoscopía también es una limitante para este grupo de pacientes algunos de los hallazgos de cápsula de colon en colitis ulcerosa aquí por ejemplo ustedes pueden ver la imagen de cápsula y la imagen en la misma zona mediante colonoscopía la verdad que son bastante similares el futuro de la cápsula endoscópica bueno tenemos algunos futuros con respecto a la inteligencia artificial y algoritmos de deep learning que son estas nuevas tecnologías que nos van a permitir que la cápsula tenga una utilidad muchísimo mayor va a permitir probablemente bajar el tiempo de cápsula de lectura de 90 minutos a 5 o 10 minutos lo que se ha visto estas tecnologías nuevas incluso podrían tener una mucho mejor tasa de detección que el ojo humano para lesiones también está la posibilidad de cápsulas guiadas ya sea por mecanismos internos de la propia cápsula y también por mecanismos externos magnéticos y también está en algún estudio algunas cápsulas que pudieran tener una tecnología que pueda tomar biopsia y eso sería como el futuro se viene para la cápsula endoscópica entonces a modo de conclusión decir que que la cápsula tiene una alta sensibilidad para descartar enfermedad de Crohn además tiene una alta posibilidad de modificar la conducta en pacientes que ya tienen enfermedad de Crohn o colitis no clasificable es una herramienta que también nos permite evaluar la respuesta a tratamiento y podría ser también una herramienta para un tratamiento tritutalget mucho más estrecho en los pacientes con enfermedad inflamatoria es un método no invasivo no tiene los riesgos de la sedación o riesgos de perforación como la colonoscopía y es un procedimiento que es seguro en tiempos de COVID eso es lo que puedo contarles muchas gracias por su atención